Música Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a una idea, un video Hoy vamos a continuar con la serie de las gemas del infinito y vamos a estar haciendo el item Se acerca Vengadores 3, la guerra del infinito y lo que nosotros queremos hacer es todas las gemas del infinito y al final el guantelete del infinito Y hoy vamos a estar haciendo el item que en el universo cinematográfico de Marvel lo posee el coleccionista Como el item es un liquido o es algo parecido a un gas o algo que se mueve No lo vamos a hacer de esa forma sino de la manera que le entregaron al coleccionista Entonces nosotros lo vamos a hacer en la forma de una lámpara decorativa Para esto vamos a necesitar cartón de una caja, 5 focos led rojos, un portapilas que debe generar 3 voltios Dos palitos de brocheta, un estilete o un cúter, un exacto también lo conocen así Una regla, algo que nos sirva para marcar También vamos a usar el engrudo que es de goma y agua Y vamos a estar usando también papel de cocina o papel higiénico Una tijera, también vamos a usar la pistola de silicona Y si necesitamos algo más, yo le doy Vamos a empezar trabajando con el cartón Vamos a proteger la mesa para cortarlo Entonces vamos a empezar a trabajar con estas plantillas que están viendo ahorita en pantalla Vamos a necesitar las piezas exactamente que están viendo ustedes ahorita Pueden cortar los rectángulos pequeños con los rectángulos largos juntos de esta manera Porque así por las líneas más delgadas solo pasan el estilete en la primera capa Y lo pueden doblar sin problema Mi objetivo es que el foquito led no se vea a través de esto Entonces, antes de empezar a pegar, abrimos los terminales del foquito led Vemos más o menos a qué distancia va a estar Justo para que no se vea a través de este orificio Entonces hice una marca centímetro y medio Y ahí es donde voy a poner una de las placas Todo con silicona Ponemos silicona aquí Y después los dextiles Esta una Vamos a pegar el otro Y después cada una de estas piezas las tendremos que ir pegando así Solamente una de las piezas de arriba no la vamos a pegar Ahorita es cuando vamos a pegar la del medio Y simplemente vamos a continuar pegando El lado de abajo lo podemos sellar sin problema Pero el lado de arriba aún no porque debemos hacer todas las conexiones Vamos a abrir los terminales del foquito led Recuerden que la pata más larga es la pata positiva Y la pata más corta es la pata negativa Para saber el polo del portapilas Lo conectamos al foquito led Y cuando se encienda es que ese es el polo correcto Si no se enciende o el led está mal o el polo es incorrecto Para la instalación el circuito va a ser en paralelo Como lo están viendo en pantalla Un cable rojo conecta todos los positivos Y un cable negro conecta todos los terminales negativos Y vamos a poner la patita positiva del led a un mismo lado siempre Si escogen la izquierda todas las patas positivas a la izquierda Entonces ahora vamos a tomar el portapilas Y lo vamos a pegar en la mitad El cable negro ya lo pueden conectar a todo el circuito Con todos los negativos Y el cable rojo vamos a esperar un momento Y lo vamos a enviar hacia arriba Ya les vamos a explicar como lo vamos a conectar La conexión completamente armada se ve así Yo sé que solo se ven dos cables dorados Pero el uno era rojo y el otro era negro Solo le saqué la carcasa Los hubiera soldado Pero mis compañeritos me hicieron el favor de quemar el cautín Para probarlo vamos a conectar el rojo con el rojo Y el negro con el negro Y se van a encender todos los focos Ahora ya podemos tomar el portapilas Y pegarlo en la mitad Y conectar el cable negro con todos los negativos Con ese terminal Y vamos a empezar a trabajar con el cable rojo En cada una de las terminales Vamos a poner un cable Así enrollado He hecho una bolita Esto está conectado Recuerden que teníamos dos Que si las conectábamos Se prendía todo Y los vamos a pegar aquí Muy cerca uno del otro Listo Y lo que vamos a hacer Es con un poco de papel aluminio Lo vamos a envolver en el palito Y lo vamos a pegar bien Entonces cuando esto tapa aquí El circuito se enciende Como pueden ver ahí atrás Está el foquito LED Ahora vamos a ir acomodando los cables Y vamos a pegar esto Aquí Y vamos a tomar un palito de brocheta Lo vamos a pasar Por uno de los círculos Lo vamos a pasar por esta pieza Y lo vamos a pasar por acá En esta lo vamos a pegar Muy bien Después Vamos a poner la pieza del medio Sin pegarla Y vamos a pegar al palito La pieza De atrás La pieza que va a ir moviendo La pieza del medio Para que no se vaya a pegar al palito Y ahora si sostenemos Desde la pieza del medio Y movemos Se deben mover El palito Y el círculo de abajo Vamos a poner Esto Lo que acabamos de hacer Arriba Ojo que aún no pegamos Esta cara de aquí Vamos a centrar bien el palito Con otro palito Vamos a ver Hasta donde Es la altura En la que armamos este circuito Y sosteniéndolo ahí Vamos a hacer Una marca Al final del palito Y al inicio Vamos a tener que cortar Por las marcas que hicimos Vamos A poner Esto aquí Ya que tenemos la medida Vamos a marcarlo también Este donde va a estar pegado Y hasta donde puede llegar Y lo vamos a pegar Muy Pero muy bien A este palito de acá Y después pegaremos Esta pieza Aquí arriba Entonces Si es que ustedes Posicionan esto De la manera correcta Y lo giran Van a ver Que se enciende El circuito Vamos a poner Encendido Y vamos a hacer Una marca En la mitad Esto es solo Para poner la agarradera Vamos a poner Dos bajalenguas De 3 centímetros Aquí Y los vamos a conectar Con uno De 8 centímetros Entonces Ahí es mucho más cómodo Encender Y apagar El circuito Para sostener La última cara Vamos a usar Un cartoncito Lo cortamos Exactamente Como habíamos cortado Estas partes de aquí Sin pasar Hacia el otro lado Simplemente Para que se doble Y este lado Va a ir pegado En el extremo Si Ahí no interfiere En el movimiento De esto Y lo mismo Vamos a hacer Al otro lado Y una vez Que lo tengamos así Justo ahí Vamos a pegar Esta última cara Y cuando querramos Cambiar las pilas Simplemente Vamos a poder Alzar esta cara Para esta parte Vamos a necesitar Papel de cocina Que lo vamos a hacer Cuadritos Vamos a necesitar Un poco de agua Que lo vamos a mezclar Con la goma Vamos a usar Lo que ya estamos usando El líder Vamos a usar Un esfero Una regla Y un pincel Bien Entonces En el líder Vamos a marcar Dos centímetros Y vamos a hacer Una línea Aquí Eso No lo vamos a ocupar Para nada Vamos a hacer En el lado de abajo Y en el lado de arriba Exactamente Sin pasarnos A las esquinas Ni a las líneas Que acabamos de marcar Vamos a hacer La textura De Como si fuera Piedra Esto lo vamos a ir haciendo Con el papel de cocina Y Con A quien le mentimos Con el engrudo Art Attack Que consiste en Dos partes de goma Y una parte de agua Entonces Lo arrugamos un poco Lo vamos poniendo ahí Y lo vamos a pegar Primero Un poco de engrudo Y después Lo vamos a ir Pegando Lo que nos interesa Es del relieve Pero no debemos Pasarnos A los extremos Si es que quieren Pueden cubrir Estas líneas Que Se marcan Con la silicona Pero Tengan cuidado De no tapar La apertura Que hicimos Como es una roca La textura No debe ser Perfecta Si no debe ser Bastante rugosa E irregular Una vez Que lo tengamos Completamente Cubierto Lo vamos a poner A secar Puede ser en el sol O pueden dejarlo secar Por toda una nube Con lo que nos sobró De cartón Vamos a hacer Algunas piezas Extra Ahora vamos a cortar Estas plantillas Que están viendo En la pantalla Para después Poder pegarlas Al íter Si es que el cartón Que están usando Está impreso De un lado Vamos a usar Ese lado Porque al pasar Con aerosol Queda mucho más brillante Buscando en internet Encontré Esta imagen Que es El alfabeto Vikingo Entonces en cada una Vamos a escribir Pueden escribir Lo que ustedes quieran Pero yo voy a escribir Ither Aquí Porque esa es la gema Que estamos haciendo También voy a escribir Realidad Porque es la gema La realidad Y voy a escribir Una idea Y un video Pero ustedes pueden escribir Lo que ustedes quieran La letra Intenten hacerla grande Para que después Puedan hacer el detalle Con el estilete Aquí Ya está escrito Ither Y lo que vamos a hacer Con el estilete No lo vayan a traspasar Sino vamos a cortar Solo la primera capa De cartón Haciendo la forma De toda la letra Porque cuando lo pintemos Esto va a quedar Como si lo hubiéramos Grabado en el metal Bien Ahorita no se nota La diferencia Pero después Ya lo van a notar Y esto vamos a hacer Con todo lo demás Entonces una vez Que tengamos Todas estas piezas Las vamos a pintar De dorado Pero aún no lo vamos a pegar Entonces ahorita Vamos a trabajar En el Ither Que ya está seco Se salió este pedacito Que iba aquí arriba Vamos a tomar Un pedacito de papel Y con el poder De arte visual O sea el masking Vamos a ir cubriendo Estos agujeros Entonces vamos a cortar Un poco de papel La idea es cubrir Todo este espacio Para que no se vaya A pintar Con lo que vamos a hacer Ahora Para pintar Con el aerosol Primero lo vamos a pasar Con plateado El mío es metalizado Pero no es necesario Que sea metalizado Y después lo vamos a pasar Con negro Pasamos un poco De pintura negra Y después Esto para dar La textura de piedra Y para lo dorado Lo vamos a pintar De dorado Cubriendo el Ither Para que no se pinte Todo lo demás Que ya habíamos pintado Listo Una vez que ya Lo tengamos pintado Antes de pegar Las cosas doradas Aquí Vamos a usar El mismo material Que usamos Para hacer El Tesseracto Que es Papel calca O papel De este Que no es 100% transparente Y lo vamos a usar De difusor Vamos a ir sacando El papel Que antes pegamos Listo Y una vez que lo tenemos Así Vamos a ir pegando Todo lo que pintamos Antes Bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Visiten nuestras redes sociales Que están en la descripción Y Nos vemos en el siguiente video